Música Alguien te cae gordo y quieres darle una madrina, hazlo, golpéalo, hazle lo que quieras porque la justicia en este país permite que le des en la torre a quien se te pelle tu maldita gana así, dale, tú dale como piñata, no hay ningún problema es el caso del tal Fernando, conocido como el tiburón fíjense, había antecedentes de que este nefasto personaje ya había golpeado a otras personas se dedica supuestamente a estas labores de defensa personal es decir, el cuate sabe lo que hace, sabe golpear y además de que está cortachón además, para colmo de males, el cuate huyó de la escena cuando golpeó a este pobre empleado de una tienda de alimentos menor de edad el cuate huyó, anduvo circulando, inclusive llegó hasta Jalisco él es de San Luis Potosí, todo esto pasó en San Luis Potosí recientemente se acordarán de que se metió ahí donde estaba trabajando el chavo y paz, 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 lo golpeó ese tal tiburón, antecedentes, se dedica a ese tipo de cosas huyó de la escena del crimen y no pasó nada simple y sencillamente pasó cuatro meses en la cárcel ya quedó libre y puede hacer y deshacer lo que se le pega su maldita gana porque en este país no hay justicia ¿qué pasa con la víctima? pues está golpeado, está zarandeado, nunca se le va a olvidar todo eso y ya una maldita reparación del daño que efectivamente no es nada fuera de lo normal y se acabó el asunto, se da carpetazo dicen que no lo puede ver pero de todos modos ahí está la amenaza ustedes pueden hacer esto como si nada la lección de este tipo de situaciones es golpea a quien quieras, no pasa nada ese es el gran problema de este país no pasa nada ese es el problema de este país no pasa nada ¿quién tiene la culpa? los jueces ¿quién tiene la culpa? el sistema ¿quién tiene la culpa? los abogados ¿quién tiene la culpa? todos se defiende a los malditos que golpean a los malditos que disparan a los malditos que violan a los malditos que matan esos sí están protegidos y la pobre víctima el zarandeado la violada el asesinado todos ellos a la goma este es este país donde la impunidad siempre gana golpeen a quien quieran esa es la lección de esta maldita justicia mexicana ahí les voy fecha hecha mucha hu hu la hu Gracias por ver el video.